Hay investigaciones que en función a los testimonios, a los análisis periciales, va a surgir, digamos, que nos vamos a mover de un lugar a otro, y bueno, y desarrollos como allanamiento, localizaciones geoespaciales que van a seguir arrojando, digamos, el material informático del vehículo, también así, digamos, las vinculaciones de los celulares, nos van a, digamos, a traer algunas pruebas que nos van a llevar de un lugar a otro. Lo más importante, queremos destacar, bueno, que seguimos, digamos, nosotros sosteniendo la hipótesis de una tercera persona, sin perjuicio de que el Ministerio, conjuntamente con nosotros, está trabajando, digamos, en el alcance de esa persona. En todo momento, digamos, la colaboración por parte de la familia de José María es muy importante. Destaquemos que ellos han tenido, digamos, algún tipo de almacenamiento de material, digamos, que surge del celular de José María y que en función de ello, bueno, vamos a hacer los aportes que sean necesarios a la causa. También así, bueno, algo que me encargó la familia de José María, bueno, que ellos también están temiendo, digamos, por cualquier suceso que se puede originar en función de, bueno, a toda la investigación de eso, las primeras horas de mañana, vamos a solicitar protección al señor fiscal en función, bueno, del desarrollo de la causa. Recordemos que es una causa, un hecho de sangre que, lamentablemente, hay personas que todavía no sabemos quiénes son. Entonces, bueno, desde ya, bueno, aclaro esto porque me han pedido, digamos, como unas medidas de protección, bueno, que lógicamente nosotros entendemos. También así, aprovecho, ¿no?, para nosotros que somos lo que transmitimos en el ámbito procesal, bueno, el cuidado que sea necesario, bueno, como profesionales, por supuesto. ¡Gracias!